Miren, Félix, Pedrito, Pedro Lázaro, Joel, bueno, Márquez, fue el que empezó todo esto. Uno de los sueños que tenemos para consolación es que ahí en Herradura tenemos tremenda presa, hay agua. Y se puede hacer una cosa como este, miren, este es un parque acuático. Imagínense ustedes que vienen de La Habana, que va rumbo a Viñales o a otro destino más profundo de Pinar del Río, Guanacaybe, que de pronto se encuentre en un lugar donde la gente se puede recrear con agua y eso es simplemente mover agua. Si ponemos aire en el ahora o paneles solares, todo eso se puede mover con energía renovable. Entonces ese es otro de los sueños para consolación, estamos buscando atractivos turísticos y que la gente pueda ver ahí después todo lo que se puede reciclar, todo lo que las buenas prácticas se puede desarrollar. Ese es nuestro sueño, estamos en Calcún. ¡Ay, mamá!